Hola gente, la mayoría de ustedes suele creer que los que trabajamos en esto no les llevamos al suave, pero no es así. Al suave se la llevan por ejemplo los contralores, que no controlan ni el spinter. Feliz está ahí la hija de Arnoldo Alemán como funcionaria de la dictadura. Pero no nos desviemos. Les decía que uno también la sufre con este trabajo. Por ejemplo, les garantizo que ninguno de ustedes por voluntad propia se pone a ver las comparecencias de la compañera. ¿Saben ustedes la tortura sensorial que conlleva semejante práctica? Yo por ejemplo, para no repetir al mismo mono todo el tiempo, estoy forzado a pasar horas estudiando la cara de la compañera cuando hago una caricatura nueva. Ya con eso pago cualquier pecadillo que pueda tener. Pero bueno, resulta que en su más reciente show notamos que sigue tan enchilada con el pueblo como en abril de 2018. Y sí, debe ser feo para alguien como ella, que después de haber tenido la idea de que iba a ser la flamante nueva presidenta de Nicaragua, ahora ya no puede correr pero ni para el Carmen, aunque lo organizara su nueva nuera. En cuanto al discurso, una vez más se deshizo en epítetos. Pero curioso, la traicionó al subconsciente porque los que usó en esta ocasión, en vez de estar describiendo al pueblo que protesta, parecían estar describiendo a otro grupo. Uno mucho más cercano a ella. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao.